¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca señoras y señores la tercera y última competencia de la tarde, carrera final. El equipo marido lleva dos victorias en la tarde de hoy. De llevarse a esta competencia, ganarían el día y sumarían cada uno de ellos 50 valiosísimos puntos para la etapa verde, Sol, por parte de los rojos, Marley, por parte de los amarillos, complicaciones, tuvo la mamacita, la provecha Sol, para sacar ventaja y está avanzando de muy buena manera. Esto tienen que tenerlo dominado ya, señoras y señores, porque pronto van a competir por su propio camino hacia la final individualmente, todos y cada uno de ellos. Ahora la oportunidad la tiene Moya por parte del equipo rojo y por parte del equipo amarillo. Y en avanza es Ian. Buena la técnica por parte de Moya. Oye, un saludo muy especial, quiero repetir este saludo. Un saludo muy especial para la señora Luz Marina, la mamá de Mónica Lee, que está de cumpleaños. La queremos mucho, espero que la pase muy bien. Oye, y que nos visite pronto por acá por el campo de batalla, tiene rato que no pasa por acá. Oye, también feliz cumpleaños a Alexia, estuvo de cumpleaños también. Para Melinet Ávila, hasta Puerto Caimito, también está celebrado cumpleaños. Ricardo Brown, Ixel Cajar y Lisbeth Rivera, hasta Chorrillo, estuvieron también de cumpleaños. Y saludos a todas las personas que están acá pendientes del campo de batalla de calle 7, Panamá. Oiga, Tasha, ¿qué me iba a decir? Oye, quiero mandarme un saludo a mi mamá, hasta Chiriquilla, María Sofía y a mi tía Sonia, y también hasta las lomas. ¡Saludos! ¡Claro que sí! Ahora el equipo rojo está tomando la iniciativa, señoras y señores. Ya tienen tres campanadas. El equipo amarillo se empieza a quedar atrás. Esto se puede poner interesante porque el equipo rojo se lleva esta competencia. Nos iríamos a un refrescante desempate para ver qué equipo se lleva los primeros 50 puntos para la etapa verde, señoras y señores. Dimas avanzando, tiene el pañuelo y también la mariposa. Kevin fue parte del equipo amarillo. Una mariposa de ventaja ha sacado el equipo rojo en lo que va de la competencia. Avanza Dimas confiando en ese golpe que hace que la mariposa llegue hasta el fondo del perno. Y la oportunidad con la campanada entonces es para Mónica Lee. Mientras que Kevin está teniendo dificultades y eso podría terminar con un desempate porque el equipo rojo ha salido a llevarse los 300 puntos correspondientes a esta competencia. Alfredo, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, y un dato importante, Marco. El día de hoy podría estarse definiendo la temporada. ¿Cuál de los dos equipos ganaría la temporada? ¿O podría continuar todo y seguir en los enfrentamientos? Resulta que el equipo amarillo está a dos días de diferencia en cuanto a victoria. ¿Cómo es la cosa? A dos días de diferencia. Me gustan estos tatitos porque faltan un par de días solamente para que termine la temporada de equipos. Exacto, pero si el equipo rojo gana entonces tendrían tres días. Solamente quedan ¿cuántos días? Miércoles, después de viernes quedan tres días de competencia todavía tendrían oportunidad. O quizás el viernes también, no lo sé. Exacto. Eso lo puede saber Domínguez. Lo cierto es que están bastante cerca a dos días. Si el equipo amarillo logra ganar hoy, se pondrían a un día, se cerraría más todavía la temporada. Lo que quiere decir que el equipo rojo es el que está adelante en este momento en cantidad de victorias. Correcto, el equipo rojo es el que lleva más victorias. Atención porque la tuerca a Paola se le trabó. Y ojo, esta es responsabilidad del competidor. Hay que ver ahora si Paola está desenroscando la tuerca para el lado que es. Yo creo que la está apretando. La estaba apretando y es por eso que no salía Marco. Ahora el equipo amarillo pasa a tomar la delantera. De un momento a otro se ha volteado la tortilla. Interesante esto, señoras y señores. No se acaba. Sorpresas y sorprendidos. Qué competencia tan interesante. Pero sigue cerrada Alfredo. Vamos a ver cómo se da esto. Porque Edikelis tiene la ventaja, pero está teniendo problemas por allá con esa mariposa. Y Paola se mantiene todavía muy cerca. Y la mariposa juega un papel fundamental en esta prueba. Y es el que va a definir básicamente la competencia. El equipo amarillo dominando la prueba en este momento. Pero el equipo rojo ha sido muy efectivo en su pasada. Salvo el momento crítico que vivió Paola en este último episodio. Sigue avanzándole en la competencia el equipo amarillo. Ahora con la ventaja tiene complicaciones. Romari para colocar la mariposa se empata a la prueba. Sol recorta, pero tiene el mismo problema Sol. Por lo tanto, Marlene mantiene la ventaja para el equipo amarillo. Toma el pañuelo Sol, así que va a regresar el equipo amarillo dominando. Pero todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo. Han transcurrido cinco minutos de competencia. Y la prueba está candela, señores y señores. Puede cambiar todo en cualquier momento. Y el equipo rojo forzará un desempate. Estamos claros de que ambos equipos quieren ganar. Y por ser una prueba de velocidad y precisión, cualquier cosa podría pasar. Podría ganar el equipo amarillo con la ventaja que tiene. O podría ganar el equipo rojo volteando. La tortilla de la competencia. Daniel, esto está candela. El equipo rojo todavía tiene oportunidad de ganar la prueba. Y están tratando de recortarle al equipo amarillo. Mientras haya vida en el cuerpo y haya tiempo en el reloj, siempre habrá esperanza, Alfredo. La esperanza para el equipo rojo de hacer las cosas bien, de poder recortar. Fueron mejor, fueron superior al equipo amarillo en la primera parte del circuito. Pero hay que ver qué pasa acá, porque el tiempo empieza a correr. Ross con la tuerca. Viene por acá Claudia, sale, toma pañuelo. El problema del equipo rojo es que ha sido rápido, pero la tuerca se le ha tranroscado en más de dos oportunidades. Y Paola tuvo un problema bastante serio. Y viene Ross, va a recortar la competición al equipo rojo. Sale Ross. Esta es la parte que dejan la tuerca. Ahí, pero la tuerca a veces está presionada. Dimas, se encuentra la tuerca trabada. Dimas, se mete velocidad. Kevin, por parte de los amarillos. Los amarillos quieren irse por la puerta ancha, quieren irse con la barrida. Los escarlatas quieren arruinar esta fiesta. Avanza el Daimon. Va a sacar la tuerca. Saca la tuerca, Dimas. Rápido, pero también rápido. Lo fue el señor Kevin. Golpe para la tuerca. Sale Dimas. Va a dar la campanada. Sori avanzando. De muy buena forma. Mónica Lee a sacar la tuerca cuando estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, señoras y señores. Esto está a punto de finalizar. Sori, por parte del equipo amarillo. Mónica, por acá, por parte del equipo rojo. Avanza, toma el pañuelo. Tuvo que regresar. Sori con la ventaja para el equipo amarillo que se puede llevar la tarde por barrida. Podrían sumar los primeros 50 puntos para la etapa individual. Pero esto no termina todavía, señoras y señores. Quedan todavía unos 35 segundos de competencia. Cocolin avanzando. Colocando. La mariposa. El equipo amarillo se mantiene adelante. La oportunidad la tiene Nelson. Técnica interesante por parte del competidor Escarlata. Avanza Cocolin ya con la mariposa. Retornando el tiempo. Su peor enemigo. Unos 15 segundos de competencia. Avanza Cocolin va a dar una última estocada con esta campanada. El tiempo empieza a consumirse. Esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y la victoria de la tarde de hoy se la lleva el equipo amarillo.